Esta es HKK88 107.7 Solar FM Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra Santander, Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa, Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. La gerencia de la emisora Solar FM Estéreo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión, bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas, amigos en la sintonía Solar Estéreo, en esta mañana de miércoles 27 de septiembre de 2023. A partir de este momento, la información local, departamental, nacional e internacional. Con la lectura de noticias a cargo de Marta López y la dirección general del señor Roque Luis Olaya, acompañándoles en una mañana lluviosa, muy fresca. Desde esta madrugada está lloviendo y en este día 27 de septiembre les damos la oportunidad de dar a conocer las inquietudes que presenten en su barrio, vereda, sector o institución. Desde las seis de la mañana hasta las siete, un espacio comunitario para ustedes. Muy, pero muy buenos días. A los amigos conductores que se dirigen hacia la ciudad de Bucaramanga, informarles que para hoy miércoles el pico y placa son las terminadas en nueve y cero. Vehículos cuya placa termine en nueve o en cero tienen restricción desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche en la ciudad de Bucaramanga. Sistema informativo Muy buenos días a mi gente de Facebook Live, ya tenemos la sintonía a esta hora con Marta Tobar. Muy buenos días desde Tabio, Cundinamarca. Un abrazo gigante para todos. Gracias. Saludito también para Héctor Manuel López Vita desde Barranquilla. A esta hora nos envía la frase de hoy. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo, Jesús nuestro Señor. Amén. Paz, amor y éxito. Buen día. Desde Barranquilla, Héctor Manuel López Vita. Sistema informativo Muy buenos días para Blanca López desde Cartagena. Bendiciones, un abrazo grande. Feliz miércoles para todos. Gracias Blanca López, Janet Patiño G. Hoy desde Pueblo Viejo. Muy buenos días. Gracias. Gracias. También por acá ya se reporta don Armando Galindo. Buenos días, Martica. Excelente día por acá. Bendecido día para toda la familia solar. Gracias don Armando en Morro Negro. Oyente con solar ciento siete punto siete. A las seis ocho minutos. Las noticias locales. Salga, salga de su casa, bien informado. Atención, mucha atención, contarles que este sábado treinta de septiembre estará en el municipio de Cimitarra, en el parque principal, el banco de sangre, Higuera Escalante. Este sábado treinta, único día, desde las ocho de la mañana hasta las siete de la noche, esperamos contar con su donación voluntaria de sangre. Desde las ocho de la mañana hasta las siete de la noche en el parque principal. Recuerda que en septiembre el mejor regalo que puedes dar está dentro de ti, que la solidaridad fluya por tus venas. Donar sangre es bueno para su salud, renueva las células sanguíneas y salva tres vidas. El donar sangre no engorda, no debilita, no adelgaza y es el mejor regalo que puedes dar, la oportunidad de vivir a otras personas. Así que, donen sangre, donen vida, este sábado treinta de septiembre, de ocho de la mañana a siete de la noche, en el parque principal, con Higuera Escalante. Escucha, de lunes a sábado, de seis a siete de la mañana, La Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Primera emisión de noticias, mucha atención, información de la Fiscalía Segunda Local, por medio de la cual se le hace un llamado a las siguientes personas, a quienes se requieren en la oficina de la Fiscalía. Irne de Jesús Pino Romero, Leidy Joana Franco, Pablo Ariel Rincón Benavides, Alberson Mendoza Valdés, Rosana Rodríguez, Luz Marina Ardira Estupiñán, Agner Antonio Rentería Rentería, Emilce Barrera Arisa, Julián Alejandro Agudelo Gómez y Marta Isabel González Álvarez. Son personas requeridas ante el despacho de la Fiscalía Segunda Local de Cimitarra, a la mayor brevedad posible. Información que hace llegar, Jamelcio Mara López Rojas, Fiscalía Segunda Local de Cimitarra. Salga, salga de su casa, bien informado. Millones de personas en todas partes. Seis, once minutos, atención, un saludo de buenos días para Yasmín Sánchez, para Ailena Ardila Zuluaga en la Ciudadela, Eulalia Quintero, buenos días Martica, cordial saludo para todos, buen día y bendiciones. Juan Capinzón, hola, ¿qué tal? Buenos días. Atención, la señora Aura comunica que la rifa que tenía prevista para jugar este veintinueve de septiembre ha quedado aplazada para el día trece de octubre con las dos últimas cifras de la Lotería de Santander. Mucha atención, las personas que ya han comprado la rifa que está haciendo doña Aura, se les informa que fue aplazada. Ya no juega este veintinueve de septiembre, ha quedado aplazada para el día trece de octubre con las dos últimas cifras de la Lotería de Santander. Información que hace llegar la señora Aura. Solar Estéreo, seis, doce minutos. Atención, quiero contarles, amigos de la sintonía de esta hora en la mañana, según la información de la parroquia San José de Cimitarra con respecto al fallecimiento del padre Hernando Rueda. Las exequias se estarán llevando a cabo hoy miércoles veintisiete en Barranca Bermeja, parroquia Catedral La Inmaculada, Eucaristía y exequias. Preside Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez, el traslado del cuerpo al cementerio Jardines del Silencio, a partir de las diez de la mañana, hoy en Barranca Bermeja. Salga, salga de su casa, bien informado. Millones de personas en todas partes. ¿Se acuerdan que les había hablado de Rodrigo, el muchacho que vendía helados en el parque principal para quienes estábamos recogiendo donaciones? Entre las donaciones o entre la publicación que se hizo con la imagen de Rodrigo, se solicitaba ayuda en efectivo o en productos como gas, alcohol, isodine, pañitos, guantes, rifocina, yodo. Todo esto es porque Rodrigo, al estar en cama, ya su cuerpecito se ha estado lastimando, se ha estado pelando, entonces tiene heridas y para ellos que se requieren estas cuestiones para hacerle las curaciones. Él se encuentra, es después de la UTC, como dos casas arriba, tiene un servicio de enfermera, él es solito. Esta enfermera que le está colaborando ahí es quien está recibiendo las ayudas, lo que ustedes puedan donar en alimentos o en medicamentos o aporte económico, lo pueden llevar allí. Él permanece ahí con la enfermera y recuerda que Dios bendice a quien da de corazón. Cualquier información al 315-456-0587, es la ayuda que se ha estado solicitando para Rodrigo Vanegas Arisa, quien vendía helados en el parque y después de tener un accidente ha quedado en cama, vive solito y necesita de la ayuda de todos nosotros. Cualquier ayuda, ya sea en estos medicamentos para poder hacerle curaciones en las heridas que se le están presentando, de estar acostado o en efectivo y alimentos, llevarle allí a Rodrigo. Las 6.14 minutos en Solar 107.7. Rosely Forero, muy buenos días, desde la Avenida La Paz, allí al frente de la clínica con su punto de Arepa Paisa. Jimmy Pico Molina, hola Martica, buen día, un saludo para la señora Ana Deysi Giraldo al frente de Multimateriales, que debe estar haciendo sus famosas empanadas. Feliz y bendecido día. Un abracito doña Ana Deysi Giraldo, gracias por la sintonía, Jimmy Pico Molina. Antes de irnos con las noticias departamentales, vamos con una regional información que nos hizo llegar Nelson Pardo en esta madrugada. Dice por acá, con respecto al cierre vial de la región del Carare, hay nuevo cierre. Los habitantes de las diferentes veredas pertenecientes al Bajo Bolívar anunciaron cierre total de la vía Landazuri-San Martín-Paloblanco, que se estaba utilizando como vía alterna debido a la manifestación sobre la transversal del Carare. Según indicaron líderes veredales, la manifestación obedece al mal estado en que se encuentra la vía en algunos tramos. Abro comillas. Si permitimos que por aquí sigan pasando todos esos carros, nos van a dañar la medio vía que tenemos y después los jodidos somos nosotros, porque quedamos sin vía para medio sacar nuestros productos. Cierro comillas. Así lo expresó un habitante de la zona, quien además dijo que el cierre de la vía iniciará a las cuatro de la mañana. Hoy, nuevo cierre por otro punto que estaba como alterno después de haberse cerrado la vía en Alto Jordán. Los habitantes piden presencia de representantes de Ecopetrol, Zenit, Invías y las alcaldías de Vélez, Bolívar y Landazuri, con el fin de firmar acuerdo que permita el arreglo y el mantenimiento de la vía. Con este cierre quedarían completamente incomunicados los habitantes de la región del Carare-Opon. Para que vean hasta dónde se están llegando las cosas por el cese de allí de la vía, el paro que se inició desde el lunes cuatro de la mañana en Alto Jordán. Sistema informativo. Yudia Arleni, Murillo Sánchez, muy buenos días. Bienvenida a las seis de la mañana con dieciséis minutos. Nos vamos con la información departamental, nacional e internacional. Estas son las noticias de hoy. Iniciamos contándoles que tomó ventaja la candidatura de Mantilla a la gobernación. Héctor Mantilla, Rueda, sorprendió a la audiencia con una propuesta de crear, desde el despacho del gobernador y desde las cuatro alcaldías, un sistema de transporte masivo a través del tren de cercanías. Líderes gremiales respaldan construcción del tren de cercanías para unir a Bucaramanga con Florida Blanca, Piedecuesta y Girón. El auditorio de la librería Panamericana estaba copado por diferentes dirigentes del transporte urbano e intermunicipal, exalcaldes y concejales de los cuatro municipios del área metropolitana, interesados en escuchar la propuesta del candidato a la gobernación de Santander, joven, abogado Héctor Guillermo Mantilla, Rueda, que sorprendió a la audiencia con la propuesta de crear, desde el despacho del gobernador y desde las cuatro alcaldías, un sistema de transporte masivo a través del tren de cercanías y de los tranvías que ha proyectado en su propuesta de gobierno para convertir a la capital de Santander y sus municipios aledaños en una de las regiones más desarrolladas y atractivas del país. La construcción de seis líneas de teleférico que conectará los barrios orientales desde la zona de Morro Rico con la Universidad Industrial de Santander y con el aeropuerto de Palo Negro. La ruta del tren de cercanías por la carretera 33 de Bucaramanga hacia Florida Blanca y Piedecuesta en una sola línea para la movilidad de la ciudadanía. La apertura de la nueva autopista desde Girón hasta Piedecuesta. Los tranvías que pueden movilizar estudiantes y trabajadores cada mañana y cada día desde el sector de Morro Rico con la zona oriental de Bucaramanga pueden financiarse con un 70% de los aportes de la Nación y un 30% de los municipios con urbanos, como está previsto en la Ley 2294 del reciente Plan de Desarrollo que aprobó el Congreso de la República. 6 de la mañana 19, venta ficticia de un carro. Así fue la impresionante persecución de fleteros en Bucaramanga. Una mujer y cuatro hombres fueron los capturados por el caso de fleteo en la comuna de San Francisco donde al intentar huir con 5 millones de pesos producto del robo a un ciudadano causaron daños a varios carros, motos y puestos ambulantes en los alrededores de la Plaza de Mercado de San Francisco. De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, un ciudadano que pretendía comprar un carro por medio de una página web fue citado por los presuntos vendedores en el barrio Comuneros para realizar la transacción. Le ofrecían la venta de un carro por un valor de 5 millones de pesos. Cuando el ciudadano llegó al punto acordado, los delincuentes lo ingresaron a una casa bajo amenazas y con un arma en la cabeza. Lo despojaron del dinero. Vamos a investigar cuál fue la casa donde lo ingresaron. Segundo, nos llama la atención la utilización de páginas en Internet donde se ofrecen la venta de vehículos, pero los verdaderos fines son delictivos, señaló el coronel Óscar Manrique, comandante del Distrito 1 de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Una vez los delincuentes tenían en su poder el dinero, intentaron huir, pero la víctima empezó a gritar y personas que se encontraban en los alrededores iniciaron la persecución de los delincuentes que intentaron huir en un vehículo Chevrolet Spark GT negro de placas KB-Y189 matriculado en Samana Grande. En un video de una cámara de seguridad se aprecia cuando el carro circula por la calle 8 y cruza hacia la carrera 22, sentido norte a sur. Las imágenes muestran cuando dos hombres y una mujer salen corriendo para montarse en el carro negro. Varias personas los persiguen y un taxista ayuda para cerrarles el paso. Los sujetos dan reversa y golpean un carro gris, le dañan la defensa y luego siguen el recorrido buscando escapar. El taxi no lo logra cerrar del todo y también le golpean la defensa, indicaron testigos. Una de las personas que los perseguía se cae al asfalto y fue arrastrada por el carro por fortuna sin lesiones de consideración. Al llegar a la calle 13 toman en contravía la carrera 23. En los videos de las cámaras de este sector se aprecia cuando tumban cuatro motos y afectan varios de los puestos ambulantes. El carro detiene la marcha y quienes están en el sector tratan de capturar a los presuntos delincuentes. La gente se les lanzó y lograron detenerlos porque querían escapar. Por fortuna no hubo lesionados. Tocó pegarles y dañarles el carro por irresponsables. Pensábamos que estaban borrachos. Y no, al parecer, robaron a un comerciante e intentaban huir, dijo un testigo. Policías del cuadrante llegaron al lugar para atender un caso de accidente de tránsito, pero se encontraron con un hurto. Tres de los delincuentes intentaron huir y se escondieron en un negocio, pero logramos capturarlos. La rápida respuesta de la policía y la colaboración ciudadana permitieron recuperar la suma de cinco millones de pesos, así como incautar un arma de fuego tipo traumática, informó el coronel Manrique. En los hechos, no se presentaron personas heridas y, de acuerdo con el informe policial, los sujetos dañaron dos carros, uno de ellos un taxi y una moto, al igual que un puesto ambulante. Los cuatro hombres y una mujer deberán responder por los delitos de hurto agravado y porte de armas de fuego, y quedaron a disposición de la Fiscalía. Escucha, de lunes a sábado, de seis a siete de la mañana, La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Seis de la mañana con veintitrés en Solar FM Estéreo, más información. Dos personas quedaron atrapadas por el volcamiento de una tractomula en Los Colorados. Las autoridades en Bucaramanga atienden a esta hora una emergencia que se presenta en el sector del barrio Los Colorados, al norte de la ciudad, donde un tractocamión se volcó sobre la vía. Llevaba una carga de carbón industrial. La información que han entregado personas que circulan por el lugar fue que, a un paso a desnivel, que ahí entra la vía que conduce de Bucaramanga a Río Negro, entre los barrios Los Colorados y El Nogal, una tractomula que se dirigía hacia la costa atlántica se volcó. De acuerdo con la información de testigos, en el vehículo de carga viajaban dos personas que se desconocen sus estados de salud. Uno se ve que aún se mueve, el otro está inconsciente. Esperamos que venga el cuerpo de socorro para sacarlos, ya que la cabina los aplastó, señaló un testigo. A esta hora los organismos de socorro se desplazan hacia el norte de Bucaramanga. La vía presentaría paso restringido, mientras se adelantan las labores de rescate de los ocupantes del tractocamión. Sistema informativo En otras noticias, profesor violó y embarazó a una de sus estudiantes. Ahora pagará 29 años de prisión. La menor de 13 años quedó embarazada luego que su profesor la violara en la escuela. La justicia ecuatoriana sentenció a Luis Álvaro a 29 años y 4 meses de prisión como autor de la violación perpetrada contra una adolescente de 13 años que quedó embarazada, informó este lunes la Fiscalía General del Estado. El hecho ocurrió en octubre de 2014 en el establecimiento educativo donde estudiaba la víctima, indicó la Fiscalía en un comunicado fechado en la provincia amazónica de Pastaza. Según la investigación, la adolescente fue víctima en varias ocasiones de agresiones de naturaleza sexual por parte de su profesor Luis Álvaro. En el interior de un recinto educativo y como consecuencia de la comisión del delito, la adolescente quedó embarazada. En el juicio, la fiscal del caso presentó pruebas ante los jueces que conocieron la causa para demostrar la materialidad de la infracción y la responsabilidad del ahora sentenciado. Entre ellas incluyeron la reproducción del testimonio anticipado de la víctima donde reconoció a quien fue su profesor como la persona que la violentó, lo cual es un agravante de la infracción. Así también el testimonio de los expertos que practicaron las pericias médico-legal y ginecológica al adolescente, las pericias psicológica y de trabajo social, así como el reconocimiento del lugar de los hechos, entre otros. El delito de violación está penado en Ecuador con entre 19 y 22 años, pero en este caso se tomaron en cuenta las circunstancias agravantes del mismo cuerpo legal. Llegando a la sintonía de esta hora, Julián Reyes, buenos días, Dios nos bendiga, saludos. Al pupilo, Mario Pinzón, Sierra, Solar FM, Estéreo, la emisora del Pueblo y para el Pueblo. Buenos días desde España, Castañeda Mari, en sintonía. Ordenan devolver el dinero, anulan cobro por derecho de placa en Bucaramanga entre 2018 y 2022. En una decisión de primera instancia, la justicia declaró la anulidad contra varios actos administrativos expedidos por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, a través de los cuales se implementó el cobro por derecho anual de placa entre 2018 y 2022. El cobro por derecho anual de porte de placa en Bucaramanga correspondiente a la vigencia de 2023 sí está vigente. Dueños de vehículos particulares, públicos y oficiales deben pagar 45.600 pesos. Propietarios de motocicletas, motocarros, cuatrimotos y similares pagan 12.300. Adicionalmente, se cobra otro monto por concepto de facturación. Tras considerar que dicha tasa se aplicó sin la correspondiente autorización, una jueza tumbó el cobro del derecho anual de placa en Bucaramanga correspondiente a los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Se trata de una decisión judicial de primera instancia a través de la cual se declaró la nulidad contra varios actos administrativos expedidos por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para la implementación de dicho cobro. Es decir, aquellos propietarios de automotores matriculados en la capital santandereana y que adeuden dicho cobro entre 2018 y 2022, no deben pagar la tasa referida por derecho anual de placa luego de la orden proferida. Por ahora y hasta que no exista una determinación contraria por parte de la justicia, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga debe suspender los cobros por derecho de placa de 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. La justicia tumbó en primera instancia estos cinco actos administrativos en mención luego de resolver una demanda interpuesta por John Faber Guerrero Mosquera, líder de la veeduría ciudadana Horus. Guerrero Mosquera era, en el presente año también logró a través de una demanda la suspensión del cobro por porte de placa en Girón correspondiente a los años 2019, 2020 y 2023. Es importante dejar en claro que actualmente en Bucaramanga sí está vigente el cobro por derecho de placa correspondiente a la vigencia 2023. En sentencia de primera instancia proferida, el pasado 25 de septiembre el juzgado quinto administrativo de Bucaramanga, a cargo de la jueza Dignamaría Guerra Picón, resolvió declarar la nulidad parcial de los actos administrativos contenidos en los acuerdos números 018 de 2017, 009 de 2018, 010 de 2019, 008 de 2020 y 010 de 2021 emitidos por el Consejo Directivo de la entidad accionada. Tanto el demandante como la jueza que resolvió el caso en primera instancia señalaron que el Consejo Directivo de la Dirección de Tránsito no es el órgano facultado para avalar o aprobar este tipo de cobros, impuestos o tasas. Dicha atribución, o sea, el cobro, no había sido autorizada por parte del Consejo de Bucaramanga, situación que acredita la vulneración a las normas invocadas, señaló la jueza Guerra Picón. La togada también dejó en claro que en tales condiciones se declara probado el cargo de nulidad planteado sobre las irregularidades en que incurrió la Dirección de Tránsito de Bucaramanga en la expedición de los actos acusados. Otro de los argumentos expuestos por veedores en contra del cobro por derecho anual de placa se relaciona con una posible doble tributación. Conforme con lo argumentado, al pagar el impuesto vehicular departamental, el propietario también está tributado en el municipio en donde tiene el vehículo registrado, ya que alrededor del 20% del pago se gira a la entidad territorial. En el marco de una medida cautelar dictada por la justicia desde el año pasado, se ordenó a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga suspender el cobro de porte de placa correspondiente a la vigencia de 2022. A pesar del mandato judicial que se emitió, veedores y conductores aseguraron que Tránsito continuó generando cobros. No obstante, en el fallo proferido, en pasados días la justicia libró de culpas al director de la entidad, ya que para la fecha hubo cambio de dirección en la institución. Si bien el acatamiento de la orden se dio un mes después de haber sido expedida, también lo es que esto obedeció al proceso de empalme que debió surtirse en el seno de la institución indicó el juzgado quinto. Teniendo en cuenta que durante el lapso referido se generaron cobros que no tenían sustento legal por parte de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, la justicia ordenó la devolución del dinero a los propietarios que pagaron en dicho momento. En caso que durante el periodo comprendido entre el 25 de noviembre de 2022 y el 30 de diciembre de 2022 se haya realizado cobro y recaudo por concepto de la tasa de derecho anual de placa a la comunidad, deberá realizarse su reintegro a los usuarios. Dejó en claro la jueza Guerra Picón. Ante las irregularidades advertidas por colectivos como la veeduría Horus y la misma justicia, a finales de 2022 la Dirección de Tránsito de Bucaramanga tramitó ante el Consejo del Proyecto Acuerdo Número 068 por medio de la cual se fijó el sistema y método para determinar las tarifas de los derechos de tránsito y servicios que presta la entidad. Con la aprobación de este proyecto de acuerdo por ahora se mantiene firme el cobro por derecho anual de placa en Bucaramanga correspondiente a la anualidad de 2023. Cabe decir que esta normativa también fue demandada y que hasta la fecha no se ha proferido ninguna decisión judicial al respecto. Actualmente existen más de 229.000 automotores matriculados en Bucaramanga. A los dueños de estos vehículos se les aplica la siguiente tarifa en la presente vigencia vehículos particulares públicos y oficiales 45.600 motocicletas motocarros cuatrimotos y similares 12.300 es pertinente indicar que de manera adicional los propietarios deben pagar otro monto por facturación cuyo valor ronda los 45.600 se calcula que alrededor del 15% de los ingresos que anualmente genera la dirección de tránsito de Bucaramanga son recaudados a través del cobro por derecho anual de placa hasta el momento la dirección de tránsito de Bucaramanga no se ha pronunciado sobre esta sentencia judicial en su contra Vanguardia trató de obtener un pronunciamiento por parte de Carlos Bueno director de la entidad pero el funcionario no respondió hasta el cierre de la presente publicación trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión noticias regionales nacionales e internacionales en solar estéreo la comunidad informa primera emisión la comunidad informa seis de la mañana treinta y cuatro minutos llegando a la sintonía Fernando Quintero muy buenos días Marta un abrazo que Dios te bendiga hoy y siempre Marta me hace el favor me saludas a mis hijos nietos y demás familia desde la distancia que Dios me los bendiga de parte de Fernando Quintero a su familia bendición Fernando Claudia Estrada buenos días como amanecieron para saludar a la familia y amigos y que Dios los bendiga siempre donde estén y con quien estén muy buen día para todos gracias Claudia Esperanza Rojas desde Suaita Santander bendición tía Constanza Slendy Fajardo desde el barrio Alfonso López muy buenos días familia solar y mi bello pueblo un abrazo para todos bendiciones gracias Slendy Elizabeth Mora buenos días Amparo Tierra Adentro hola muy buenos días para todos ustedes que son los hijos de Dios que Dios los bendiga siempre amén gracias Amparo Esperanza Rojas un abrazo familia solar estéreo Dios nos bendiga siempre oyentes que me acompañan a esta hora a través de Facebook Live vi que en el barrio Alfonso López están arreglando las graderías Constanza usted se me fue a mala hora están arreglando la gradería del polideportivo del Alfonso López lo que no sé es si este es el proyecto que se había pasado a Comultrasan por parte de alguien del INAC o este va por cuenta de quien en el barrio Alfonso López 6.35 minutos mucha tensión fuerte granizada genera preocupación en industria del bocadillo veleño las principales afectaciones en los cultivos por la granizada se dieron en los municipios de Guabatá y Puente Nacional este último el de mayor gravedad para los campesinos la granizada que el pasado fin de semana azotó a varias poblaciones de la provincia veleña generó fuertes daños que ahora generan alertas sobre la industria del bocadillo veleño la principal industria de esta región de Santander de acuerdo con la información suministrada por Carlos Andrés Suárez Mosquera gerente de ventas de la asociación Agrodelicias informó que las principales afectaciones se presentaron en los cultivos de los municipios de Guabatá y Puente Nacional según el reporte del ingeniero tras comunicarse con los productores se estiman afectaciones en más de 20 hectáreas de cultivo de guayaba 20 hectáreas de cultivo de Bijao y alrededor de 50 hectáreas de cultivo de café entre otros desde la Federación de Empresarios de la Cadena Productiva del Bocadillo Veleño se generó una alerta dadas las complicaciones que tiene para esta industria la pérdida de productividad en guayaba y Bijao en un comunicado emitido por la agremiación aseguró que para los cultivos de guayaba las pérdidas económicas no se reducen solamente a la producción actual sino a la cosecha estimada para los meses de enero, febrero y marzo del año 2024 por hectárea la pérdida puede llegar a las 14 toneladas alrededor de 15 millones de pesos que dejan de ingresar al productor Edwin Ardila productor asociado de guayabas de Jesús María recordó que hace 14 meses ocurrió el mismo fenómeno en el sector Puente Rojo de este municipio y apenas se están recuperando el 80% del cultivo por otra parte la cosecha del último trimestre del año de hoja de Bijao es la más afectada por la granizada los productores solo tendrán hoja hasta los primeros meses del próximo año situación que afecta directamente a los procesadores de hoja del municipio de Vélez Moniquirá y los empresarios del bocadillo de la región Israel Ariza representante legal de la asociación de productores agrícolas pecuarios y de agro transformación del municipio de Puente Nacional Azo Agro Campo dijo que las pérdidas económicas por hectárea se estiman en los 11 millones de pesos con el agravante de que a pesar de tener en la región más de 100 hectáreas cultivadas en hoja de Bijao esta especie no se encuentra reconocida como un cultivo ante el gobierno nacional impidiendo la llegada de recursos de ayuda del estado el panorama del futuro es poco alentador para las 80 empresas de bocadillo de la región pues habrá escasez de empaque para el bocadillo veleño y por ende un incremento de este además de la baja cosecha de guayaba a inicios del próximo año sentenció fue de veleños los problemas en la cadena productiva del bocadillo veleño no son nuevos en 2022 en el primer semestre del año las fábricas tuvieron que reducir hasta un 50% la producción por la reducción en la producción de guayaba y en el segundo semestre los productores de la ruta alertaron sobre la posibilidad de dejar el cultivo ante la falta de competitividad en precios bajos la guayaba regional es la principal materia priva del bocadillo veleño 46.800 toneladas se procesan en el municipio de Vélez Guabatá Barbosa Puente Nacional y Moniquirá actualmente 4.800 personas viven de esta actividad productiva aunque inicialmente se habla de 50 hectáreas afectadas de la cosecha cafetera la mayoría de ellas en 5 veredas de Puente Nacional Alexander Rivera Ardila coordinador del comité de cafeteros de la seccional Barbosa dijo que se inició un barrido con la alcaldía para determinar el grado de los daños sin embargo la granizada llegó en el peor momento porque los productores están en tiempo de cosecha cuando la pepa se cae más fácil al piso Rivera dijo que la recomendación es recoger todas las pepas y dejarlas madurar para venderlas así se vea afectado el factor de la calidad por el que se hace el pago de lo contrario además de las pérdidas monetarias los cultivos se exporen a una presentación fuerte de broca el próximo año salga salga de su casa bien informado millones de personas llegando a la sintonía enrique rodríguez hola hola tarde pero llegué bienvenido don enrique marcelo hernández buenos días muchas bendiciones feliz miércoles gracias igual luis alejandro rojas niño uy llegó hola familia solar estéreo mi dios los bendiga juiciosos dejen su mal genio sonrían sonrían chao chao gracias primito marta tobar ya era hora martica que le hicieran algo a ese centro recreaciones porque es triste ver que los políticos usan esa cancha para engañar el pueblo pero ninguno le echa una manito chao con respecto no sabemos quién lo está haciendo y están pegando unos ladrillitos ahí no sé porque esta cancha estaba en un proyecto para hacer un polideportivo bien montadito y ahí estamos o sea lo que le hagan ahorita en caso tal de que más adelante sí le metan la ficha como debe ser se estaría perdiendo en este momento Olga Hidárraga buenos días bienvenida a las noticias en 20 minutos las 7 de la mañana mensaje de Bionatura y ave maria hombre definitivamente los años no vienen solos pero con multivit te tenemos la solución multivit terapia multicelular ayuda a diversas enfermedades como enfermedades del cerebro sube las defensas para no enfermar multivit ayuda también a enfermedades del corazón con más de 40 vitaminas en un solo producto multivit consígalo en Bionatura frente a Morifresa carrera quinta número 525 en el parque principal celular 314 727 6700 las 6 de la mañana cuarenta y un minuto mucha atención a saludito antes a Daniel Gutiérrez que se reporta a esta hora desde Cerro de Armas buenos días Daniel urgente condenan y ordenan la captura del escolta del DAS por el magnicidio del excomandante del M19 Carlos Pizarro Jaime Ernesto Gómez Muñoz quien hacía parte del escolta del entonces candidato a la presidencia fue sentenciado por el delito de homicidio con fines terroristas Jaime Ernesto Gómez Muñoz escolta del desaparecido departamento administrativo de seguridad DAS fue condenado este martes por su responsabilidad directa en el magnicidio del excomandante del M19 y el candidato presidencial Carlos Pizarro León Gómez registrado el 26 de abril de 1990 tras cuatro años de juicio el despacho consideró que existían pruebas documentales y testimoniales suficientes para inferir la participación y responsabilidad del agente del DAS en los delitos de homicidio agravado concierto para delinquir y porte ilegal de armas la Fiscalía General lo acusó de haber sido la persona que le disparó y causó la muerte al sicario dentro del avión que se dirigía a la ciudad de Barranquilla años después fue vinculado al caso tras considerar que su versión sobre la forma en cómo ocurrieron los hechos presentaban contradicciones e inconsistencias con este actuar se habría desviado la investigación durante décadas en marzo de dos mil veintidós la jurisdicción especial para la paz rechazó el sometimiento del ex agente del DAS y devolvió el expediente a la Fiscalía esto tras considerar que nunca mostró voluntad de aportar la verdad y tuvo una actitud reacia con los familiares del candidato presidencial del asesinado las afirmaciones contenidas en el escrito de impugnación sugieren que las personas afectadas por el homicidio del señor Pizarro León Gómez que intervinieron durante el trámite son reacias al esclarecimiento integral de los hechos señaló la sección de definición de situaciones jurídicas en su momento el pasado 3 de enero el despacho de la vicefiscal general emitió una resolución en la que se ordenaba la conformación de un grupo especial de fiscales para fortalecer la investigación e identificar después de tres décadas a todos los implicados en este magnicidio el jefe de la dirección contra las violaciones de los derechos humanos Hugo Tobar Pérez y los fiscales Mauricio Ponce y Pablo Porras estarán frente a la recaudación y revisión de los elementos materiales de prueba seis de la mañana cuarenta y cuatro minutos en Solar FM Estéreo seis cuarenta y cuatro estas son las noticias de hoy ay Dios saludito a esta hora para nuestros oyentes en la sintonía en el sector del parque lineal seis cuarenta y cuatro minutos lluvias fuertes vientos causan daños en Chinú en horas de la madrugada de este martes 26 de septiembre se registró sobre el departamento de Córdoba fuertes lluvias con vientos y tormentas eléctricas el fenómeno natural dejó serias afectaciones en diferentes sectores del municipio de Chinú de acuerdo con los reportes preliminares entre los daños habrían casas destechadas caída de árboles afectaciones en redes eléctricas entre otras situaciones que estarían por verificarse según lo que se ha conocido la continuidad de las lluvias en horas de la mañana habría impedido que las autoridades competentes tomaran cartas en el asunto le pegaron un puño en el ojo y falleció tres días después en Bucaramanga la Sijín de la Policía Metropolitana de Bucaramanga investiga la muerte de un hombre de 41 años que fue encontrado inconsciente en vía pública el pasado viernes y después de ser llevado a un centro médico falleció tres días después la muerte de un hombre de 41 años de edad identificado como Jesús Alexis Jaime Esparada de nacionalidad venezolana ocurrió este lunes 25 de septiembre en el Hospital Universitario de Santander por un paro cardíaco las causas podrían estar relacionadas con una pelea que Jesús Alexis sostuvo en la zona centro de Bucaramanga con una persona que por ahora se desconoce para las autoridades lo que se ha conocido de esta muerte fue que el pasado viernes 22 de septiembre a las 3 y 30 de la tarde el Hoy Otsiso ingresó al Hospital Universitario de Santander después que una patrulla lo encontrara convulsionando en el centro de Bucaramanga la ciudadanía nos alertó sobre una persona que había sido golpeada en el rostro a la altura del ojo y en un brazo por parte de un sujeto desconocido lo llevamos de urgencias al hospital ya que estaba inconsciente señaló el informe policial al ser valorado por los especialistas se aseguró que la víctima presentaba un trauma cráneo encefálico leve a nivel de órbita izquierda con marcada de equimosis es decir un puño en el ojo izquierdo que le dejó un morado el hombre recuperó la conciencia en el hospital pero en la tarde del lunes 25 de septiembre entró en paro cardíaco y pese a los esfuerzos médicos falleció se le realizó el proceso de reanimación cardiorespiratoria CRCP durante 15 minutos y no hubo respuesta falleció a las 5 y 41 de la tarde indicó el informe forense la policía además informó sobre este hecho que el ciudadano venezolano se encontraba reseñado en Bucaramanga como un habitante de vivienda no formal el cuerpo fue trasladado por miembros de la SIJIN hasta el instituto de medicina legal del barrio campermoso en Bucaramanga a la espera que sus familiares lo reclamen la SIJIN también ha iniciado las investigaciones pertinentes para dar con el responsable de la agresión a la víctima de ser capturado podría afrontar un juicio por el delito de homicidio culposo según el código penal del homicidio culposo es llevado a cabo por una persona sin intención de causar la muerte a otra se comete este delito por imprudencia torpeza o negligencia sin la intención premeditada de hacerlo lo que quiere decir que hay una conducta accidental la persona que comete homicidio culposo no tiene previamente visualizado el cometer un homicidio sino que por alguna circunstancia termina cometiéndolo el que por culpa matare a otro incurrirá en prisión y 30 de 32 a 108 meses y multa de 20 y 26.66% a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes señala el artículo 109 del código penal gloria patricia jaramillo hola buen día bienvenida 6 48 minutos en solar santander está listo para enfrentar las consecuencias derivadas del fenómeno del niño cerca de 25 municipios de santander están en riesgo de desabastecimiento de agua potable como consecuencia de los efectos que genera el fenómeno del niño que ha ingresado el territorio según el instituto de hidrología metrología y estudios ambientales idean este fue uno de los aspectos tratados en el ciclo de socializaciones del plan de contingencia para enfrentar este fenómeno climático y que ayer concluyó con total éxito con la presencia de coordinadores de gestión del riesgo autoridad ambiental y demás integrantes del sistema departamental así lo dio a conocer el director de la oficina de gestión del riesgo de desastre departamental Fabián Andrés Vargas Porras según el IDEAN se espera que entre 21 y 25 municipios del departamento de santander tengan problemas en el desabastecimiento de agua potable y racionamiento de agua potable estamos preparados a través de la empresa de servicios públicos de santander para disponer de un sistema de carrotanques que nos permitan llegar a estos municipios con el precioso líquido Vargas Porras arregló agregó que esta situación será una etapa con descenso de las lluvias racionamientos en algunos sectores y desabastecimiento en algunos municipios del departamento así como registro de incendios forestales en todo el territorio para lo cual el sistema departamental de gestión del riesgo se encuentra articulado y preparado para cualquier eventualidad hicimos presencia y realizamos mesas de trabajo en las siete provincias del departamento a través del sistema departamental de gestión del riesgo las autoridades ambientales y las instituciones aliadas del consejo departamental asimismo hemos hecho un fortalecimiento a cuerpos de socorro en todo el sistema departamental y también tenemos una hoja de ruta y un plan de acción para enfrentar y mitigar el fenómeno del niño que según el IDEAN se va a mantener hasta marzo y abril del año entrante afirmó el director de la oficina de gestión del riesgo de desastres de Santander de acuerdo de acuerdo a lo explicado por el coordinador del puesto de mando unificado Pedro Conde Amorocho el fenómeno del niño puede desencadenar fenómenos naturales como desabastecimiento de agua e incendios forestales y en tal sentido es importante brindar una primera respuesta desde el orden local es importante para los señores alcaldes señores coordinadores que se debe hacer una primera respuesta nosotros elevaremos a la unidad nacional siempre y cuando se supere esa capacidad de respuesta cuando se requiere apoyo helicoportado sistema Bambi Bambi Buket y el apoyo del ejército nacional con el apoyo del grupo PONALSAR de la policía nacional recordarles que no están solos que tienen el sistema departamental de gestión del riesgo y las siete entidades de socorro que les puedan brindar apoyo indicó el funcionario por su parte la autoridad ambiental hizo un llamado de atención a los entes territoriales para que con la llegada de la temporada seca se reporten las emergencias que permitan generar una evaluación completa así lo manifestó la profesional de la subdirección de gestión del riesgo y seguridad territorial de la corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga María Patricia Santos reportemos a nuestra institución a la corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga cada evento que se presente en la jurisdicción ya que estos eventos no están siendo reportados a las autoridades ambientales y es necesario conocerlos para nosotros con nuestro equipo técnico llegar a caracterizar cada uno de estos eventos y dar nuestro informe en el conocimiento del riesgo a cada ente territorial entre tanto el coordinador de gestión del riesgo del municipio de Lebrija César Gerardo Castellanos Mantilla destacó la importancia de tener un plan de contingencia para estar preparados ante una emergencia más que atender la emergencia es poder prevenir y hacer todas las actuaciones que correspondan a nuestras oficinas y administración municipal en procura de que ante la emergencia que se pueda presentar estemos perfectamente preparados y que sepamos cómo debemos actuar debido o durante el ciclo de socializaciones del plan de contingencia se mostraron las siguientes cifras que ponen en contexto la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia derivada de la temporada seca en el departamento el 30% del departamento tiene afectación por desabastecimiento desabastecimiento de agua en la temporada seca es decir en los municipios de Aratoca Barichara Landazuri de Brija Los Santos Málaga Suayta Vélez y Villanueva 19 municipios de Santander tienen en disponibilidad de máquinas contra incendios para atender alguna situación a lo largo y ancho del departamento asimismo se cuenta con 66 máquinas contra incendio disponibles y 8 carrotanques en materia de personal 1.418 unidades de la defensa civil 933 bomberos voluntarios 79 bomberos oficiales 60 unidades del ejército nacional 15 unidades de Ponalzar y 10 de la Cruz Roja Colombiana Sistema informativo John Peña buenos días Marta saludos desde Campo Capote en la sintonía John Peña bienvenido Sistema informativo 6.53 minutos varias empresas del país incumplen la reducción de la jornada laboral mucha atención al menos 5 empresas a nivel nacional hacen parte de estas primeras investigaciones el Ministerio de Trabajo un ultimátum lanzó a varias empresas del país que al parecer estarían incumpliendo con la reducción de la jornada laboral que pasó a 47 horas semanales según la entidad según la entidad actualmente nos adelantan una serie de investigaciones a grupos empresariales como Nutresa compañía de galletas Noel S.A.S. Pintuco S.A.S. y Mills mercadeo de alimentos de Colombia S.A.S. por presuntamente no aplicar la reducción laboral establecida en la ley en nuestras distintas direcciones territoriales hemos recibido querellas por parte de algunos sindicatos trabajadores y trabajadoras sobre el incumplimiento de la reducción en la jornada laboral la cual debería implementarse según la ley desde el pasado 16 de julio pasando de 48 a 47 horas semanales afirmó la ministra de trabajo Gloria Inés Ramírez el ministerio de trabajo reiteró que en su reglamento interno con vigencia del 16 de julio del presente año quedó estipulada la reducción de la jornada laboral en la ley 2101 de 2021 desde la cartera laboral insistimos en el mejoramiento de la calidad de vida de las y los trabajadores no podemos seguir permitiendo la precarización y las violaciones a los derechos por el contrario debemos avanzar para que Colombia sea un país donde la ley se cumpla y de la misma manera las empresas sean más productivas y sostenibles con la generación de empleos dignos y decentes aseguró según el ministerio de trabajo durante las inspecciones laboradas que se les ha solicitado a las empresas certificados de existencias listado numerado de trabajadores comprobantes de nómina donde se especifican los pagos de horas extras recargos nocturnos festivos y dominicales copias de afiliación a seguridad social y certificado de actualización de jornada laboral el ministerio garantiza el debido proceso a las partes los empleadores que incumplan podrían recibir sanciones de hasta cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes advirtió cinco minutos nos separan de las siete por esquivar a un peatón un bus de metro plus frenó en seco y dejó a diez pasajeros lesionados un bus de metro plus que se desplazaba por el barrio Prado protagonizó este martes un incidente de tránsito que dejó por lo menos a diez pasajeros lesionados de acuerdo con los primeros reportes de los organismos de socorro la emergencia ocurrió en horas de la mañana cuando el vehículo de servicio público se desplazaba por la calle Barranquilla sesenta y siete a la altura de la de la carrera Palacé cincuenta cerca de la abandonada estación San Pedro de esta línea de transporte pese a que en dicha zona hay un paso semafórico y vía de uso exclusivo de metro plus un peatón se atravesó en el camino del bus obligando al conductor a frenar en seco su vehículo para evitar atropellarlo a raíz de la fuerza de la maniobra por lo menos diez pasajeros perdieron el equilibrio y sufrieron diferentes lesiones según el departamento administrativo de gestión del riesgo en Medellín el cuerpo de bomberos de Medellín fue alertado ante la situación por cuenta de una llamada a la línea de emergencias uno dos tres y envió a cuatro socorristas a atender el caso para la atención de las personas el articulado llegó hasta la estación hospital allí se valoraron a los diez pasajeros informó el departamento administrativo de gestión del riesgo de Medellín añadiendo que las diez personas heridas tres pudieron ser dadas de alta y otras siete tuvieron que ser remitidas a un hospital para ser evaluadas por personal médico tremenda situación esto me acuerda en el día de ayer bajaba manejando moto por la quinta por el sector del parque iba muy lento y una persona un señor con textura delgada nunca lo había visto ve que va a la moto y él camina normal pero él alcanzaba a pasar pero él frena y se me mete a la moto yo le dije ¿por qué me hace eso si ve que vengo bajando? es que quería saber si sabía manejar pues casi ocasiona la caída obvio porque igual frena en seco llevaba parrillera y solamente por el hecho de saber según él si yo sabía manejar personas que quién sabe qué tienen en la cabeza por Dios saludito para mi gente de las artesanías hoy nos llegó Juancho al parque principal ¿será porque está lloviendo? y a la sintonía tampoco seis cincuenta y siete minutos seis cincuenta y siete para finalizar les contamos a esta hora acerca de la candidatura de Rodolfo Hernández a la gobernación sigue en vilo por el Consejo Nacional Electoral por no lograr las mayorías calificadas el Consejo Nacional Electoral no decidió de fondo sobre la solicitud de revocatoria de la inscripción de Rodolfo Hernández como aspirante a la gobernación aunque en el registro de sanciones de inhabilidades de la Procuraduría General de la Nación se reporta que el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández cuenta con tres sanciones disciplinarias en los últimos cinco años la sala plena del Consejo Nacional Electoral aún no decide sobre la suerte de su candidatura a la gobernación de Santander la ponencia del doctor Lourdes es revocar la inscripción de Rodolfo Hernández la sala votó cinco a favor tres en contra es decir faltó un voto para tomar una decisión de fondo porque la ley exige que tienen que ser mayorías calificadas explicó una fuente desde el Consejo Nacional Electoral el presidente del Consejo Nacional Electoral Armando Novoa le explicó a vanguardia que la decisión del Consejo Nacional Electoral se tiene que dar antes del próximo viernes 29 de septiembre fecha límite para que los partidos políticos nombren al reemplazo de su candidato en caso de revocatorias sea cual sea el sentido de la decisión debe ser aprobada por las dos terceras partes del cuórum de la sala es decir seis votos en el caso del señor Rodolfo donde las votaciones pueden quedar incluso en empate con cinco votos a favor y cinco en contra si el Consejo Nacional Electoral no decide antes del próximo 29 de septiembre la candidatura del señor en mención queda en firme y podrá aspirar sin ningún problema indicó Novoa los con jueces serán llamados de una lista de reserva que manejan las altas cortes para casos excepcionales como el que se presenta actualmente en el caso de Rodolfo Hernández la audiencia de la sala del Consejo Nacional Electoral para decidir sobre la candidatura de Rodolfo Hernández continúa citada para este miércoles 27 de septiembre desde las ocho de la mañana según el CIRI la primera sanción se remite al dos mil dieciocho cuando la tensión entre la Administración Municipal y el Consejo de Bucaramanga se salió de control luego de que el exalcalde Rodolfo Hernández golpeara en la nuca al exconcejal del ASI John Jairo Claro Arevalo además la Procuraduría sacionó disciplinariamente al excandidato presidencial por tratar con irrespeto sin imparcialidad y falta de rectitud a un funcionario con quien tiene relación en servicio público luego de que Rodolfo Hernández calificara de corrupto a Wilson Mota un funcionario de carrera administrativa implicado en varios hechos de corrupción la tercera sanción disciplinaria en contra de Rodolfo Hernández está relacionada con hechos ocurridos en octubre de dos mil dieciocho cuando siendo alcalde insultó verbalmente a un veedor ciudadano Sistema Informativo Buenos días para Jorge Salamanca Gómez en el taller de la séptima para Diego Norelli Sebastián y Breiser Buenos días muchas gracias por la sintonía siete un minuto finaliza las noticias con la lectura Marta López la dirección y control de Facebook Live Roque Luis Olaya excelente día miércoles veintisiete para todos no olviden este sábado treinta de septiembre de ocho de la mañana siete de la noche y Gira Escalante estará en el parque principal recibiendo su donación de sangre basta de quejarse de los políticos en Facebook sea inteligente hágalo en las urnas excelente miércoles con los hechos que fueron noticia local nacional e internacional hemos presentado la comunidad informa primera emisión esta es HK K ochenta y ocho ciento siete punto siete solar estéreo transmitiendo desde Cimitarra Santander solar FM estéreo una emisora comunitaria y participativa solar FM estéreo la nota musical del Magdalena medio del Magdalenaش key廓 ministros aguro di 單 aquí fe